Empezó la carrera, no importa lo que pase, no te quite, sigue corriendo, tú puedes Sigan adelante, síganlo, muchas veces he querido rendirme y dejarlo todo, me han presionado, mis pies se me han ensuciado, por todo, este ha marcado mi vida he tenido desilusiones, muchos me han dado la espalda en diferentes ocasiones, pero he aprendido una cosa, en las de que esta carrera, no puedo tener victoria aunque me pongan barrera, no simplemente camino, me he concentrado en mi asunto, sigo mirando la meta y me he enfocado en el mundo Serenío, tranquilío, yo le doy guerra cuando me arrodillo, es el fin que estiran con piedra y ladrillo, quédate en baja, humilde y sencilla Pero síguelo, no te pares, síguelo aunque eres válido, síguelo, sacúrate aquí, síguelo, sigue corriendo, síguelo, tú puedes oíst, síguelo porque eres monje desire, síguelo, siga adelante, síguelo, levántate aquí Síguelo, no te pares, síguelo, aunque eres padre Síguelo, sacúrate, síguelo, sigue corriendo Síguelo, tú no eres socio, síguelo, tú que detengas Síguelo, sigue adelante, síguelo Sigue mirando el camino, no desenfugues tu mente No escuches voces que extrañan ni lo que dice la gente Aunque parezca difícil, tiene que ser consistente Sigue adelante sin pausa, porque esto es para valientes Sé que el camino es difícil y a veces es un poco duro Pero caminas pa'lante con paso firme y seguro Aunque levanten murallas y se levanten los muros Socio sigue corriendo y no te detengas y corre más duro Muchos quieren que tú pares lo que haces pero Síguelo, quieren que la tu mente con lo que quieras pero Síguelo, tú sabes quién es el que te acompaña así que Síguelo, no te dejes que la duda te la estrella ya te dije Síguelo, no te pares, síguelo, aunque eres padre Síguelo, sacúrate, síguelo, sigue corriendo Síguelo, tú no eres socio, síguelo, tú que detengas Síguelo, sigue adelante, síguelo, levántate Síguelo, no te pares, síguelo, aunque eres padre Síguelo, sacúrate, síguelo, sigue corriendo Síguelo, tú no eres socio, síguelo, tú que detengas Síguelo, sigue adelante, síguelo Serenidad, serenidad, serenidad Yo le doy guerra cuando me arrodillo Si a ti te tiran con piedra y nadillo Quédate en baja, humilde y sencillo Serenidad, serenidad, serenidad Yo le doy guerra cuando me arrodillo Si a ti te tiran con piedra y nadillo Quédate en baja, humilde y sencillo Pero síguelo, no te pares, síguelo, aunque eres padre Sigue corriendo, tú no eres socio, no te despliegas, sigue adelante No te pares, aunque eres vale, sigue corriendo, tú no eres socio, no te despliegas, sigue adelante Aunque estés cansado y cojeando, sigue adelante Pues aunque sea poco a poco te estarás acercando a la meta Cuando no puedas correr, camina, cuando no puedas caminar, usa un bastón Pero no te detengas, contempla la meta sin mirar que difícil es alcanzarla No te des por vencido, porque si Dios te dio la vida, es porque Él sabe que tú puedes con ella Síguelo